Limpio mi casita, la 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 laita La cerdita presumida Y todos los días la misma tarea Mas lo hago contenta de que nadie lo vea Oh, limpio mi casita, la 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 Una moneda de oro Lago frío y froto Me compraré un vestido nuevo Y así tendré muchos pretendientes Limpio mi casita Ahí viene el señor burrito Hola, cerdita presumida ¿Te quieres casar conmigo? ¿Y qué harás por la noche? Oh no, que me asustarás Y ahora viene el señor buitre Hola, cerdita presumida ¿Te quieres casar conmigo? ¿Y qué harás por la noche? Oh no, que me asustarás Viene allí el señor flamenco Con unas preciosas plumas rosadas Hola, cerdita presumida ¿Te quieres casar conmigo? ¿Y qué harás por la noche? ¿Qué 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 harás por la noche? Oh no, que me asustarás Y ahí viene el señor caimán Hola, cerdita presumida ¿Te quieres casar conmigo? ¿Y qué harás por la noche? Dormir y callar Pues contigo me he de casar La 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 la, limpio mi casita La la la, limpio mi casita